Hola, saludos por aquí Jessica de Coach JessicaCampos.com Soy entrenadora de redes sociales, soy abogada de profesión, motivadora de pasión y he estado construyendo en los pasados 8 años un sistema de generación magnética que me ha permitido prospectar utilizando las redes sociales. Gracias a ese sistema he generado en los pasados 5 años solamente 3 millones de puntos para las compañías, dos compañías que he trabajado levantando el mercado hispano. Al fin pusimos un entrenamiento genérico, apto para toda clase de compañía que quiera utilizar las estrategias de prospección del año 2016. ¿Sabes qué? Las estrategias de ahora no son las mismas de hace dos años atrás. Necesitas ponerte al día, necesitas venir a este entrenamiento para que puedas alcanzar en este año la cúspide en tu empresa. Sí, en tu empresa. Vamos entonces a trabajar para que tú puedas lograr ese testimonio que tu equipo merece. Te veo en este próximo lunes en la hora 8 p.m. hora centro, 9 p.m. si estás en la zona este y Puerto Rico. Afila ese lápiz, tengan listo ese papel porque vas a tomar muchas notas. Tú me conoces, así mismo es, yo sé que me conoces. He puesto junto una universidad de redes sociales porque sé que hay muchas personas que están intentando. Como a mí me pasó cuando yo comencé, los primeros tres años fueron un desastre. Te lo admito públicamente. Un total y soberano desastre. Hasta que comprendí que necesitaba educarme, entrenarme y dominar el mundo de lo que era la prospección magnética. Una vez lo aprendí, jamás y nunca lo he olvidado y me ha permitido generar el éxito que hasta ahora, como sabes, he generado. He puesto este seminario, le he llamado Llega a la Cúspide, con tu red de mercadeo, utilizando las redes sociales. No te lo pierdas. No te puedo dar muchos detalles. Lee lo que está en esta página, inscríbete y comparte la invitación con toda esa gente linda que tú quieres apoyar para que juntos puedas lograr lo que individualmente se quedaría en una fase de sueño. Es tu momento para que tomes el control de tu negocio. Es tu momento para que dejes de ser la copia. Es tu momento para que realmente encuentres que es aquello que necesitas poner en práctica de modo que sirvas de influencia para realmente servir de magneto y que las personas que tú quieres que trabajen contigo sean las que lleguen a tu negocio. Procede por favor a registrarte. Te va a llegar un correo electrónico. Por favor, esté pendiente y deja listas las notificaciones para que tú puedas estar junto a nosotros en este seminario para que emprendas la marcha hacia la cúspide en tu red de mercadeo. En este seminario también te voy a revelar lo que es el concepto de la Universidad de Redes Sociales. Un sistema único que te va a permitir conectar con personas emprendedoras, conocer todas las destrezas que necesitas aprender y dominar y crecer definitivamente en este que es tu año. Te espero. Avísale a todas las personas que quieres y consideras importantes en tu vida porque este va a ser un entrenamiento único y no voy a someter ninguna grabación a nadie. Así que tienen que estar ahí. Esta es la única oportunidad para dar este entrenamiento dedicado a ustedes, lo que son nuestros compañeros que han trabajado duro, duro para construir las redes de mercadeo. Hasta luego.